El docente señala las siguientes instrucciones a sus estudiantes. Utilizar un lápiz y una hoja de su cuaderno sobre la mesa. Los estudiantes trabajan en pareja con el compañero o compañera de puesto más cercano. El compañero 1 realiza sobre la hoja del compañero 2 una raya, garabato o forma sin sentido. La idea es que el compañero 2, desafiando al máximo su creatividad, dibuja una forma reconocible o figurativa en base a la forma dibujada por el compañero. La misma acción entre los compañeros, pero se invierte en los roles. El docente otorga un minuto de diálogo libre entre los dos compañeros para que señalen cómo llegaron a la solución del desafío impuesto mutuamente. Con el dibujo libre, tus estudiantes echan a volar la imaginación y estimulan la creatividad.